¡Corta! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Conversión a la izquierda! 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 ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! Corta, remerciente la primera por hacer el saludo. ¡Saludar! ¡Ya! Por el ciudadano licenciado Misael Sánchez Barajas, alcaide de este Cerezo Municipal. Acta de Independencia de México, 6 de noviembre de 1913. El Congreso de Lanagua, legítimamente instalado en la ciudad de Chimpancingo, en la América septentrional de las provincias de ella, declara solemnemente a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, que los da y los quita según los designos inescutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa, ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás insueltas la dependencia de su soberanía usurpado, que es ápico para establecer las leyes que le convengan, para el mejor aseo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente. No menos para celebrar con recordatos con el sumo pontífice romano, para el régimen de la iglesia católica, apostólica y romana y mandar embajadores y cónsules, que no profesa ni reconoce otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna, que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y sus dogmas. Conservación de los cuerpos regulares. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra, hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras, reservándose al congreso representar a ellas. Modala. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Don José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Doña José Fortí de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Nayende, Aldama y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vicanos al grito de guerra! ¡Viva! 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 El expresidente municipal de licias hace entrega su certificado de primaria a Edgar Lorenzo Salinas Flores. De esta forma todos los grabados en secundaria están abriendo su certificado de primaria a Edgar Lorenzo. En secundaria, Daniel Paz Álvarez. Les escuche ese aplauso porque esto representa a todos los informes de la Universidad Municipal de licias. Gracias por todos los programas que existen al interior de este penal y por todo el apoyo que han recibido, los internos del penal de licias se entregan al ingeniero Mario Mata Carrasco, presidente municipal, un reconocimiento por su apoyo humanitario prestado a las diferentes actividades al interior del CEDES. Les agradezco el aplauso para el señor CEDES. ¡Aplausos! 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 Vamos a agradecer también la presidencia de este presidio con un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Aplausos! 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 Ha sido concluida la ceremonia, la propuesta de la Aria y así mismo la entrega de certificados a aquellos que terminaron la educación primaria y secundaria. Gracias por su presencia. La familia ha quedado sin un hombre en el hogar, pero ahora yo he internado, yo me quiero redactar La familia ha quedado sin un hombre en el hogar, pero ahora yo he internado, yo me quiero redactar Por mis faltas cometidas, mi familia sola está, aunque cuento con su apoyo para obtener mi libertad Por mis faltas cometidas, mi familia sola está, aunque cuento con su apoyo para obtener mi libertad Al trabajo y al estudio, mi tiempo dedicaré, pues me siento con orgullo siendo un hombre ya de bien Al trabajo y al estudio, mi tiempo dedicaré, pues me siento con orgullo siendo un hombre ya de bien El deporte se practica con constancia en la prisión, olvidarme de las drogas y evitar la depresión El deporte se practica con constancia en la prisión, olvidarme de las drogas y evitar la depresión Cuando cumpla ya mi pena, por la calle diré, y por siempre está trinco, pues mi deuda ya pagué Cuando cumpla ya mi pena, por la calle diré, y por siempre está trinco, pues mi deuda ya pagué Hay ser esto de delicias, nunca te voy a olvidar, pues gracias a tus paredes me he podido readaptar Hay ser esto de delicias, nunca te voy a olvidar, pues gracias a tus paredes me he podido readaptar A todos mis compañeros, un consejo yo les doy, que la piensen muchas veces, pa' volver a la prisión A todos mis compañeros, un consejo yo les doy, que la piensen muchas veces, pa' volver a la prisión Disciplina he logrado, con entrega y compasión, pero yo les garantizo no volver más a prisión Disciplina he logrado, con entrega y compasión, pero yo les garantizo no volver más a prisión Cerezo Municipal, delicias! Disciplina, educación, trabajo, deporte! ¡En descanso, ya! ¡Bravo! ¡Cumplón! La casa... La casa... La casa... La casa... ¡Vamos! La casa... La casa... ¡Gracias! 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 Bailando, 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 bailando. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Bailando, 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 bailando! ¡Bailando, bailando! Bailando, bailando! Bailando, bailando! Bailando, bailando! Bailando, bailando!